Vagabundos Y mucha de la gente ha emigrado, ha estado en otros lados y yo creo que es por eso, ¿no? Las circunstancias de la vida nos ha dado eso. No, no porque la gente ya no es la más amable de lo que es. El sentido de amistad. No había diferencias de amistad ni diferencias de raza, sino así, sentimientos propios, ¿no? Que nacía. El deseo yo creo que es volvernos a disfrutar con todos los vagabundos. Más de 30 quedas. Nombres, sí. Chicho, Nayo, Simón, Edison, Baydo, Carlos, Diego. Habían Diegos, ¿no? Diego Benalcázar, Diego Armaza, Diego Ortiz, ¿cuál más? O sea, si me pongo a pensar, nos falta lista porque eran pocos años. Yo creo que para todos los daguerceños es el mejor año y espero que con ellos surjamos mucho más porque ellos son los que nos sustentan a nosotros. Y espero que ellos vuelvan para volvernos a hacer como otros grupos han hecho, grupos más famosos que nosotros, hacerle el grupo del reencuentro. Hola a todos. Hola a todos. Lo único que quería decir es que son más de 8 años que estoy fuera del país y a los 8 años estoy aquí pasando con mi gente, con mi familia y con todos mis amigos que siempre han sido desde mi infancia. Gracias a todos y que tengan una linda Navidad y un lindo año, aunque sea en retardo. Gracias. Ahorita estoy residiendo en Roma y tengo la oportunidad de estar aquí con mis amigos, con estas lindas chicas que les dejé cuando eran unas niñas. No, no es lo mismo. Se ha apagado toda esa... ¿Cómo puedo explicar? La llama de la amistad, de la familiaridad ya no existe, ya no es como antes. Eso es lo único que me duele, haber perdido toda esta situación. Sí, eh... ¿Qué puedo decir? A mi pana Charlie, a todos los vagabundos que no están aquí, que fue hace 8, 9 años exactamente, hemos tenido la oportunidad del día de ayer, hemos estado con casi todos los vagabundos viejos. Y fue una cosa tan linda que hemos podido festejar. Les saludo a todos, un lindo año. Mi nombre es María Fernanda, no estuvo lamentablemente con los vagabundos mi hermano Edison, pero estuvo mi hermano Carlos, estuvo mi cuñada Katy y nos llevamos súper bien. Y que tengan una feliz Navidad y un próximo año nuevo a todos. Mi nombre es Katy, y lo único que les deseo a todo el mundo es que Cristo Jesús les bendiga muchísimo, y en especial a mi papá que está en los Estados Unidos, en New Jersey. ¿Cómo se llama? Rodrigo Mejía. ¿En dónde? En New Jersey. No, yo solo espero que todos tengan un lindo año, que todos se lleven bien, que cuando vengan a la usilla no tomen. Nada más, un feliz Navidad y un próspero año nuevo, que sea retrasado, pero... Si soy un borracho, si soy un perro, si soy un perro, si soy un perro, si soy un perro, yo vago en el mundo, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo.